Bueno, nuestra siguiente entrevista es... Séntate. Soy Julián Marquina, estoy trabajando ahora de Community Manager de la empresa Barat. Además, soy director de Redbit, Recursos Bibliotecarios, y nada más, eso es mi vida. Y aquí preparado a que te haga la pregunta. Venga. A ver, Julián, tú, ¿cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? ¿Cómo decidiste, en qué momento y cómo fue que decidieras ser bibliotecario? ¿Por dedicarte a esta profesión? Al mundo de las bibliotecas llegué por casualidad, tenía intención de indicarme, yo quería ser logopeda. Pero lo que pasa es que la nota no me dio, y dije, bueno, tengo los apuntes de mi hermana por ahí que ha hecho la carrera, digo, voy a aprovechar y voy a ver si me valen. Claro, los había hecho tres años antes y los apuntes no me sirvieron para nada, y luego ya te metes en esto y le coges gustillo. Y ahora, ¿qué piensas de la profesión? O sea, ¿realmente tú estás contento con lo que estás haciendo? ¿Te parece que te confundiste? No, 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 yo estoy bastante contento, además no estoy metido del todo en el mundo de la biblioteca, sino que soy un difusor de cosas de biblioteca y la verdad es que muy feliz. Bueno, ¿eres el primer community manager que yo entrevisto? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.